Dijo bosque y asomó, dijo abrazo y abrigó, dijo mar y embraveció, dijo vuelo y soñó, dijo suelo y se plantó, dijo infancia y jugó, dijo tiempo y se sentó, dijo peligro y tembló. Dijo bosque y se buscó, dijo abrazo y perdonó, dijo mar y se adentró, dijo vuelo y se animó, dijo suelo y enraizó, dijo infancia y volvió, dijo tiempo y esperó, dijo peligro y gritó. Bosque, abrazo, vuelo, mar, infancia, suelo, peligro y tiempo soy, andando en eso estoy. Bosque, abrazo, vuelo, mar, infancia, suelo, peligro y tiempo soy, andando en eso estoy. Bosque y el árbol sanó, abrazo que otro encontró, mar y encantar se dejó, vuelo y la idea habitó, suelo y la mirada amplió, infancia que defendió, tiempo incierto que pasó, peligro que movilizó. El árbol no tapó y dijo bosque, latido que sonó y dijo abrazo, el silencio se agotó y dijo mar, los sueños que gestó y dijo vuelo, la patria que habitó y dijo suelo, la mano que tomó y dijo infancia, la vida que jugó y dijo tiempo, peligro que insistió y dijo basta. Bosque, abrazo, vuelo, mar, infancia, suelo, peligro y tiempo soy, andando en eso estoy. Bosque, abrazo, la patria que habitó y dijo suelo, la patria que habitó y dijo suelo, el árbol no tapó y dijo mar, infancia, suelo, peligro y tiempo soy, andando en eso estoy. Bosque, abrazo, vuelo, mar, infancia, suelo, peligro y tiempo soy, andando en eso estoy. Bosque, abrazo, vuelo, mar, infancia, suelo, peligro y tiempo soy, andando en eso estoy. Bosque, abrazo, hua, 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 hua Con treatment. 我不a glaz chav。 problemas. Podias lou. Me mil. Todos los cuerpones. Des да. Habrá Pink. Я hace la persona. Gracias.